El título de esto viene un poco bastante a tenor de lo que ha dicho Fernando, al final llamamos branded content a muchas cosas y podríamos estar debatiendo durante muchos días de qué es y qué no es el branded content, entonces yo lo que voy a intentar explicaros es qué entiendo yo qué es el branded content, pero sobre todo qué sentido le veo yo al branded content, para qué demonios sirve o qué provecho le pueden sacar sobre todo marcas y sobre todo agencias de publicidad, yo básicamente vengo del mundo de la publicidad y es un poco la influencia que atraviesa toda esta presentación. Claro, esto del branded content, esta frase es como muy vieja, yo la he estado escuchando desde hace ya unos cuantos años y parece que en sí misma ya sea suficiente, es decir, muchas veces en muchas charlas y tal, grandes gurús, decían claro, porque no tenemos que olvidar que el contenido es el rey, y ya está, y todo el mundo decía, claro, claro, y vamos a otra cosa, y nunca le vamos a definir ni qué es contenido ni qué demonios queremos decir con esto del rey, y un poco el riesgo es acabar en algo así, en acabar en una frase vacía que al final llene foros como éste, pero que al final llega un momento en que digas, no sé qué es, al final es un poco una bonita frase de estas que viene y se va como viral, que es otra de las que me encantan hoy, y a otra cosa mariposa. Entonces, yo creo que más que la frase o más que el éxito que puede tener un momento determinado esta cosa rara, la mala del branded content, sí es una muy buena excusa para reflexionar y para darle la vuelta a lo que han sido las prácticas habituales en comunicación de los últimos años, porque en buena medida el branded content las pone en duda, las problematiza y nos enseña una alternativa que yo personalmente creo que es más interesante. Entonces, voy a intentar explicar esto porque creo que es así de donde sale. Es divertido porque hace no mucho hubo un debate relativamente semejante y mucha gente pues lanzó frases intentando definir el branded content o intentar acotar de alguna manera esto. Entonces, gente que sabe esto mucho más que yo y que es mucho más buena a la hora de hablar, pues dijo frases como estas y muchas más. Con lo que al final es un poco, aquí vale todo, es decir, podemos definirlo de muchas maneras y cada uno puede encontrar su manera y decir, yo hago branded content, que es lo que mola y a partir de ahí ya como que tengo mi territorio más o menos defendido. Claro, realmente branded content es que es muchas cosas, es decir, todo lo que hay ahí son ejemplos de lo que yo entiendo que es buen branded content y vamos a poder estar discutiendo ocho horas sobre qué es bueno y qué es malo. Claro, lo que pasa es que aquí tienes, esto de aquí arriba son recetas de cocina, es una cosa que hizo KL13 hace ya como 4 o 5 años y era un menú donde chefs hacían platos de cocina más o menos experimental, más o menos creativa, inspiradas, digamos, en la temática del horror y en personajes del mundo del horror. Esto es branded content. Replay es una campaña que ha ganado un mogolón de premios en todas partes y que básicamente para resumirla es una especie de reality show cortado por un anuncio enorme de product placement de Gatorade, cortado por mogolón de contenido sobre cómo recuperar la forma, cortado por una reflexión sociocultural yankee sobre el valor que tiene ganar y perder, cortado por muchas otras cosas. Lo de aquí abajo es también una, bueno, es que no se le puede llamar campaña. Esto es un servicio que hace, está haciendo, lo va dando campo Fiat desde hace ya unos cuantos años y esto básicamente es una especie de app que de una manera relativamente semejante a lo que hace Nike Plus con el mundo del running, pues lo que te da es estadísticas del uso de tu coche para ser mejor conductor, para gastar menos, para contaminar menos. Y esto podemos llamar la verdad del content. Y el famoso salto de Red Bull, que juro que no voy a mencionar más Red Bull, bueno, sí, una vez más lo voy a mencionar, lo siento, en esta charla, pues también es branded content. Entonces, son cosas muy diferentes y de hecho es bueno que sean muy diferentes porque justamente una de las cosas que pone en duda el branded content es la idea de un formato, la idea de un protocolo, la idea de una guía de uno, dos, tres y cómo hacer su branded content en diez sencillos pasos. Entonces, el branded content, si hasta ahora podemos aprender alguna cosa a través de los ejemplos que a posteriori podemos catalogar como branded content, es justamente que es un ejercicio de creación y de riesgo y no un ejercicio de seguir patrones. Claro, el problema es cuando a esto también se le llama branded content. Entonces, yo juro que soy buena persona y no quiero poner a nadie, digamos, en intredicho, ni quiero ganarme enemistades ni nada de esto, pero muchas veces al Product Placement le la vamos a vender content. Y no entiendo por qué. Le damos el Product Placement, ¿qué es lo que es? Es decir, patrocinar una carrera de motociclismo está muy bien, pero es un patrocinio. Meter tu logo en un videojuego está muy bien, pero es meter tu logo en un videojuego. Hacer un spot, aunque sea un spot tan chulo como este, es un spot. No entiendo por qué demonios tenemos que meterle la categoría de branded content como si en sí mismo eso aumentara su caché. Es un poco esa sensación de que es algo que le da como un bonus, más diez en prestigio decir que esto es branded content. O hacer más pingalas como hicieron aquí, que esto es una revista donde tú abrías y dentro tenías una mini pantalla que te enseñaba un pedazo de la serie. Está muy bien, pero esto es una especie de prín evolucionado. Entonces, no entiendo la necesidad de llamar branded content a cosas que son muy buenas ya en sí mismas. ¿Por qué demonios tenemos que jugar a este juego un poco raro? Yo todo esto creo que no es branded content en buena medida, pero básicamente es lo que en su momento Fernando decía de la diferencia entre alquilar espacio o comprar tu propio espacio. Entonces, esta gente alquila el espacio, alquila la atención de otros, de la gente que está interesada en ver un campeonato de motos. Entonces, Bewin alquila su atención metiendo su logo. La gente que está interesada en ver una serie de televisión y el spot de turno alquila ese espacio para meter, en este caso, su oferta o su mensaje. La gente que está interesada en leer la revista que fuera, pues se traga el anuncio de print o lo pasa, pero en todo caso he aprovechado esa oportunidad que me ha dado esa atención. O la gente que está jugando a un videojuego y se encuentra con mi logo. Entonces, todo esto es, digamos, digamoslo así, espacio alquilado. Es decir, la gente en realidad está interesada en otra cosa y yo aprovecho eso para colarme y para decir, hey, mi marca es muy chula y me voy. Y para mí, por eso, todo esto no es branded content. Porque tal como yo entiendo branded content, el branded content genera interés en sí mismo. La gente está interesada en lo tuyo y no en lo de otros. Y después está el famoso tema del estándar y no estándar. Yo, ahí, puede ser que haya gente que piense diferente que yo. Yo creo que el branded content, por definición, no tiene un formato. Entonces, hay gente que, por ejemplo, dice, no, es que el branded content es siempre storytelling. O no. O sea, Fiat está haciendo una aplicación que no es storytelling y que podemos llamar branded content. O es que el branded content es siempre entretenimiento. No necesariamente. O es que el branded content es siempre, no sé, emoción. O es que, no sé, yo creo que no necesitamos encorsetar el branded content justamente porque si el branded content nos enseña algo, es que lo importante no es el formato. Lo importante es lo que está dentro del formato. Yo, como os digo, vengo del mundo de la publicidad y, por lo tanto, digamos que tengo ya una serie de sesgos mentales que, de alguna manera, hacen que mi aproximación al branded content venga más desde eso, desde lo que podemos llamar el mundo de las campañas o el mundo de las marcas comunicando cosas. Y, claro, muchas veces el debate, digamos, está ahí, ¿no?, en el mensaje, en qué decimos. O es que, ¿tú qué quieres decir como marca? Y eso parece que es el centro de las cosas. Yo creo que esto no es el centro de las cosas. Y yo creo que el branded content lo que nos enseña justamente es que el mensaje no es el centro de las cosas. Tendríamos serios problemas para intentar llegar a un acuerdo sobre qué mensaje es el que está detrás de según qué campaña de branded content. En cambio, seguramente nos pondríamos mucho más de acuerdo a la hora de pensar en cómo aparece la marca o qué valores transmite la marca o cómo se posiciona en nuestra mente la marca a través del branded content. Y es una diferencia, si queréis, un pelín técnica, pero es una diferencia entre mirarte a ti mismo y decir que lo importante es lo que tú dices o entrar en un diálogo. Es decir, al final, una marca es siempre un diálogo, es siempre un intercambio entre lo que tú dices, lo que dice la gente, lo que tú crees que, para lo que tú crees que sirve, cómo te utiliza la gente, todo esto acaba formando un potipoti y a eso le podemos llamar al final algo parecido a posicionamiento o a vete a saber qué nombre le podéis poner, los nombres son los menos importantes. Es desde ahí que trabaja el branded content. Trabaja más desde ese punto de contacto entre lo que la marca puede aportar y lo que la gente ve en esa marca y en ese punto de encuentro, que no estrictamente en cuál es el mensaje, en qué quiero decir, qué quiero comunicar yo como marca. Para eso hay muchos otros formatos que funcionan muy bien y que dan oportunidades excelentes de poder comunicar tu mensaje. Pero si lo que queremos es comunicar el mensaje con el branded content, igual no es la mejor forma. Los que habéis tenido la poca fortuna de haber asistido a alguna de mis clases de branded content, os habéis encontrado con una definición un pelín diferente a esta. La ventaja de hacer clases es que vas viendo por la cara de la gente lo que no funciona y entonces lo vas cambiando. Entonces, intentaré ver vuestras caras para ver si esto funciona un poco más. Esto intenta ser una manera un poco así sistemática de intentar definir de alguna manera el valor que yo entiendo que aporta el branded content. Y entonces vamos a ir un poco paso por paso con esto. Juro que no me voy a extender, Fernando, te lo dejo en serio. Pero de alguna manera todas esas partes son las que yo entiendo que aportan un valor diferente y que justifican la existencia del branded content, más allá del hecho de que esté más o menos de moda. El primero es el tema este de lo que podríamos llamar activo de marca. Es decir, al final el branded content es algo que aporta un valor real y tangible a la marca. Y es algo que acaba formando parte de la identidad de la marca. Acaba siendo un elemento que a la hora de definir esa marca dices, y esta marca me aporta también esto. Y el S, esa cosa que aporta, muchas veces nace o se enriquece del branded content. Y he metido aquí el dinero por una razón muy sencilla. Muchas veces se entiende el branded content como una inversión, pero no es un gasto. Tiene que ser algo que genere un retorno. Y muchas veces, digamos, llevados por ese impetu de estar a la última, muchas marcas han decidido, no, yo lo que, ahora que toca branded content, pues venga, vamos a meter la pasta en branded content. Y no han pensado en que el branded content les puede devolver pasta. Que esto es algo que yo creo que hace bastante único al branded content de otro tipo de comunicaciones. Cuando tú haces una campaña relativamente convencional, donde tú alquilas el espacio de otros para comunicar tu mensaje, de alguna manera estás haciendo la apuesta. Entonces, tú dices, mira, yo creo que si comunico esto en suficientes canales y le hago suficientemente a gente, una fracción de estas personas van a estar interesadas en lo que yo les digo y van a acabar comprando el producto que estoy anunciando. Entonces, el retorno, digamos, viene a través de un intermediario, por decirlo de alguna manera. La campaña es un intermediario entre la marca y la gente que tiene que, al final, devolver dinero a la marca. Lo que puede ofrecer el branded content es una fuente de dinero en sí misma. Es decir, y eso a veces como que no acaba de estar muy claro y no se acaba de pensar muchas veces desde ahí. El branded content, si es un activo de marca, si aspira a ser un activo de marca, es entre otras cosas porque en sí mismo puede aportar valor y pasta gansa a la marca. Y el mejor ejemplo para ilustrar esto es el que a día de hoy yo aún creo que es la mejor pieza de branded content de la historia, que es la guía Michelin. Entonces, no sé cuántos de aquí conocéis la historia del origen de la guía Michelin, voy a ser muy rápido. Esto es del 1900 y en el 1900 las carreteras eran un asco, de hecho no existían prácticamente en muchos casos carreteras y las rodas eran otro asco. Y cuando una rueda se pinchaba, y eso pasaba muy a menudo, uno no le daba el rack por móvil y se la cambiaban, sino que normalmente se quedaba en medio de un descampado y tenía que esperar varios días a que alguien viniera con una rueda de recambio, desmontara el coche, la montara, etcétera, etcétera. Lo que básicamente generaba una experiencia de usuario, que lo veremos ahora, horripilante. Entonces, Michelin en su momento dijo, bueno, vale, está claro que tenemos que mejorar nuestros neumáticos, pero mientras tanto podemos intentar aportar algo de valor a la gente que está ahí colgada. Y lo que creo fue una guía que distribuyó, además de manera gratuita, lo que dice aquí, oficida graciosamente, oficida gratuitamente, a todas las personas que tenían un neumático Michelin, porque en el caso de que se encontraran en medio de la nada, al menos supieran dónde encontrar un restaurante decente y un hotel decente para pasar un día o dos. Entonces, este es el origen de la guía Michelin. Entonces, esto, que empezó siendo poco menos que un panfleto, digamos, poco menos que parte del plan de CRM de Michelin, por decirlo de alguna manera, ha acabado generando lo que ha acabado generando. Y la última vez que lo miré, las guías de Michelin, cada una valían, creo que eran 24 euros, y se venden bastante bien, por lo que yo creo, con lo que el señor Michelin está, ya veía un buen tiempo, ganando su buen dinero a través de esta pieza de branded content. Y por eso, yo creo que todo branded content debe aspirar a poder ser vendido. Es decir, un poco la prueba del ocho de que tenemos un contenido interesante, es cuando la gente está dispuesta a pagar por él. Y es algo que muchas veces, yo creo que en nuestro día a día, asumimos de una manera relativamente natural, pero que por algún motivo extraño, cuando intentamos pensar en términos de marcas, esto como que no acaba de, no acabamos de tener muy claro. Es decir, Replay, pues, aparte de ser una campaña que tuvo un ROI, creo que del mil y pico por ciento, una barbaridad, era también un partido de fútbol americano donde la gente compró una entrada para ver a esos jugadores no profesionales. Y lo que tenemos aquí no se ve muy bien, pero esto de aquí es el DVD del making of del anuncio de onda, el famoso anuncio de onda del COC, ese que son todas las piezas que se van juntando y al final es... Es el DVD, es el make, es que es divertidísimo, es el making of de un anuncio. Y hay gente que lo pone en eBay porque está convencida de que alguien va a pagar dinero para ver el making of de un anuncio. Entonces, esto que suena casi absurdo, lo que nos demuestra es que eso es un activo de marca brutal. O sea, la gente está dispuesta a pagar de su bolsillo para ver el making of del anuncio. Entonces, de alguna manera, es un elemento a tener en cuenta. Es decir, lo que nosotros creamos, ¿tiene suficiente valor como para que la gente pueda llegar a pagar por ello? O más bien, estamos tocando las pelotas a la gente y si la gente pudiera, pagaría para no verlo. Es un primer elemento a tener en cuenta. El segundo es el diseño. Hacer branded content no es fácil. Entre otras cosas, porque el branded content exige un esfuerzo previo de diseño importante. Todo branded content es una experiencia, digamos, multifase, por decirlo de alguna manera. Donde si tú no defines muy bien cómo la gente va a entrar en contacto con ese contenido, qué valor le va a aportar, cómo ese valor después puede impactar a la marca. Si tú no tienes todo esto en cuenta y simplemente crees algo y lo lanzas, estás tirando tu dinero. Una de las maneras de garantizar un buen retorno es tener un buen diseño. Es tener un diseño que puede llegar a tener en cuenta no solo todos los puntos de contacto de la gente con la marca, sino además cuál es esta cosa también que hay a veces estos anglicismos fantásticos, cuál es el customer journey. Es decir, cuáles son, digamos, los pasos por los que va a pasar la gente, por dónde va a pasar, de ahí a dónde va, de ahí a dónde va, cómo esto impacta, en qué medida, cómo puedo medir todo esto, qué tipo de herramientas voy a tener para garantizar que sé muy bien cuánta gente está interesada en esto, cuánta gente está haciendo todo el viaje. Todo esto es pura planificación, es puro diseño. Y por eso el branded content es difícil, por eso el branded content exige tiempo, por eso el branded content exige especialistas. Y por eso mucho branded content no acaba de funcionar. Este es un caso que además es de la competencia, pero está muy bien, porque es muy sencillo, pero está muy bien diseñado. Es decir, esto es la presentación de un coche a través de un videojuego, donde tú te descargas el videojuego, lo juegas en tu iPhone, y es una manera de probar, digamos, virtualmente el coche. Si ese fuera todo el contenido que hay, si ese fuera todo el diseño de la campaña, estaría muy bien, seguramente hubiera ganado algún premio en Cannes, pero ya está. Lo que hace de este ejemplo, un ejemplo interesante, es que está diseñado para ir más allá de un videojuego en el que yo paso 5 minutos y me olvido. Porque en la misma aplicación, tú podías, por ejemplo, grabar tu partida y subirla a YouTube, con lo que ya no eran las personas que se habían descargado de esa aplicación, sino todas las personas que estaban viendo remotamente esa aplicación a través de YouTube. Primer elemento de amplificar, medir cuánta gente está interesada en esto. Segundo elemento, en la misma aplicación, te ofrecía la posibilidad de probar el coche en la vida real. Algo como muy básico, pero muchas veces no entra dentro de los planes de la gente cuando piensa en este tipo de ideas. Entonces, segundo elemento de diseño. Yo he probado este coche, me mola, lo quiero ver en la vida real. Me voy al concesionario, cuánta gente hay del concesionario, cuántas pruebas de producto. Según elemento de métrica. Tercer elemento de métrica. Como puede ser que no todo el mundo esté ahora mismo por la labor de comprarse un GTI, que además no es muy barato, pues yo lo que voy a hacer como marca es regalar coches para los mejores jugadores. De manera que tengo una base de datos de gente que se ha apuntado, porque ya tengo, digamos, ya tengo un elemento extra de retorno de inversión en formato de base de datos. Y además, esas personas van a ser evangelistas, van a ser personas que van a hablar de esto simplemente porque son superfans. Y tienen un valor en tanto que superfans y en tanto que personas que se dedican a repartir, digamos, mi contenido en otros. Y todo esto después lo encapsulo, digamos, en un bonito que es Stadi, que se ve remotamente en todo el mundo y que es en sí misma otra pieza de branded content para que gente como yo ahora esté haciendo una mini publicidad de la campaña del GTI. Entonces, este es el valor del branded content. El paquete entero es el valor del branded content. Otro elemento fundamental es, muchas veces hablamos de que el branded content tiene que ser útil o interesante. Útil e interesante es un poco etéreo y cada uno tiene su definición. Lo que desde un punto de vista más operativo el branded content tiene que conseguir es atraer una audiencia para la marca. Y la palabra audiencia está usada con toda la intención porque de la misma manera que una televisión genera audiencia, de la misma manera que una productora de televisión genera audiencia o que una productora de cine genera audiencia, las marcas deben aspirar a generar una audiencia. Entendida como personas interesadas en eso que además yo puedo identificar y puedo extraer de ellas valor. Entonces, el branded content debería aspirar a eso. Y de hecho, todo branded content lo hace. El problema es que muchas marcas no son después lo suficientemente hábiles como para recoger esa audiencia y levársela a su terreno y lograr que tenga un impacto positivo en su marca. Pero todo branded content, todo lo que interesa, interesa a alguien. Es tan fácil como esto. Es decir, todas las marcas tienen audiencia. Lo que pasa es que hay marcas que han sabido identificar esa audiencia y marcas que no. De alguna manera, un poco para volver a lo que decía de la lógica esta de las campañas, digamos, de comunicación. Muchas campañas lo que es decir, mira, yo como marca te cuento lo que hago y tú en todo caso me escuchas, te guste o no, porque he pagado para que me escuches. Y en todo caso igual uno de los cuantos me compran. Lo que aspira al branded content es a girar esto. Es decir, pensarse desde el punto de vista de qué interesa a la gente y desde ahí yo ya sé que eso va a ser interesante. Es una tautología y es una chorrada cuando uno lo dice en voz alta, ¿no? Pero es esa frase de si tú haces algo que interese a la gente vas a ser interesante. Es como una chorrada decirlo en voz alta, pero muchas marcas aún no acaban de asimilar qué significa esto. Entonces, si tú piensas el contenido no desde lo que es la marca y desde lo que la marca quiere decir, sino desde lo que interesa a la gente y qué valor puede aportar la marca a esa gente, entonces tienes un punto de partida interesante para generar branded content como Dios manda. Y es la segunda mención de Red Bull y os juro que ya no hay más redacciones de Red Bull. Un poco hace unos años el Red Bull de antes era Burger King, ¿vale? Y Burger King era un poco la marca de referencia de ese tipo de cosas. Entre otras cosas porque Burger King estaba suficientemente chalada como para dejar hacer cosas como una cámara oculta donde en un restaurante eliminaban los whoppers del menú y filmaban la reacción de la gente cuando le decía que no podía comer una hamburguesa y eso se convirtió en la mejor campaña de relaciones públicas probablemente que puede tener Burger King. Cuando ves a la gente diciendo, ¿pero cómo pueden haber metido mi hamburguesa? Cosas un poco más bizarras como irse a lugares donde nunca habían probado una hamburguesa para hacer el test ciego definitivo. Es decir, ¿cómo demuestro que mi hamburguesa es mejor, en este caso, que la de McDonald's? Y además mencionando específicamente McDonald's. Pues, oye, me voy a gente que no la he probado nunca y le doy a probar las dos a ver cuáles de las dos prefieren. Y eso lo convierto en prácticamente una especie de documental antropológico sobre, ¿no? Y es casi más interesante ver cómo la gente come una hamburguesa que no qué hamburguesa prefiere. O cosas como, pues voy a hacer un perfume con el olor de mi hamburguesa para que la gente pueda rociarse de eso, ¿no? Es decir, este tipo de cosas fueron las que en su momento hicieron que todas las agencias guays usaran a Red Bull a Burger King, de ejemplo, y que hace que todas las agencias guays de ahora usen a Red Bull, de ejemplo, porque es un poco la marca que ha tomado el relevo en este tipo de cosas. Lo interesante aquí no es, es decir, hay veces en que se tiende a pensar que el branded content lo que tiene que hacer es minimizar el rol de la marca o esconder la marca o algo, no, o sea, esto es un... Adiós, adiós. Esto es un poco raro. El branded content no tiene que esconder las marcas. Lo que pasa es que le tiene que dar un rol a la marca más allá de estar ahí. Lo que tiene que hacer es entender la marca como un servicio a la gente y no como un producto que consumir. Entonces, si yo lo que pienso es en qué valor puedo aportar a la gente, aunque no sea en forma de hamburguesas comidas, entonces estoy un poco más en la mentalidad adecuada para pensar en el contenido de la marca interesante. ¿Qué interesa a la gente que acaba siendo la audiencia de Red Bull? Muchas cosas, ¿no? El deporte, el mundo del hip-hop, o cosas así como un poco idas de la olla, como el famoso salto, etcétera, etcétera. Entonces, es desde ahí, es desde lo que interesa a la gente que Red Bull piensa en qué puede aportar en la de valor. Y muchas veces lo que puede aportar de valor no es latas, bebidas. Igual que lo que aportaba valor de la guía Michelin no era la rueda, sino era la guía. Y de alguna manera eso nos lleva al siguiente paso, que es qué audiencia. Es decir, todos estos casos son muy chulos y son geniales para un tipo de audiencia, pero no para todos los tipos de audiencia. Si yo creo que la audiencia que está aquí es una audiencia receptiva a todo lo que acabamos de ver, mucha otra gente va a decir que esto es una marcianada y una fricada y una guarrada y que me tomen cuentas. Entonces, lo bueno del branded content es que justamente si se piensa desde la audiencia, es la audiencia la que marca qué contenidos, cómo se presentan y de qué manera. Entonces, uno de los mejores ejemplos para ilustrar cómo el contenido de marca puede ser interesante desde otro tipo de audiencias que no es la de jóvenes, guays, modernos, urbanos, bla, 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 es lo que está haciendo desde hace un tiempo que viene la blanca. Es decir, ¿qué interesa a mi público? Muchas cosas. Una de las cosas que le interesa a mi público y donde yo puedo aportar un valor es a la hora de hacer recetas de cocina. Entonces, desde ahí aporto valor, desde facilitar el acceso a compartir y a descubrir recetas de cocina. Esto es parte de un vídeo de Coca-Cola donde explican toda su estrategia y es un vídeo larguísimo y muy chulo de ver. Esta parte se refiere a cómo Coca-Cola es capaz de ver que ella no tiene una audiencia, sino que tiene varias audiencias, que es otro elemento. Muchas marcas no tienen un solo tipo de audiencia, sino que tienen 4 o 5 N tipos de audiencia que valora cosas diferentes y que por lo tanto, teóricamente, debería ser satisfecha con diferentes tipos de contenido. Entonces, hay la audiencia mainstream de Coca-Cola, que está satisfecha con un tipo de contenido. Hay una audiencia, digamos, más tecnológicamente avanzada, digámoslo así, de Coca-Cola, que está satisfecha con otro tipo de contenido. Y hay una audiencia, digamos, más experimental o más vanguardista, como queramos llamar, que está satisfecha con otro tipo de contenido. Entonces, Coca-Cola ha identificado esto y ha compartimentado su inversión para satisfacer a estos diferentes niveles de audiencia. Que es algo, esto de los niveles de audiencia, que tiene mucho que ver con los niveles de engagement, que es otra de esas palabras fantásticas que aparecen de vez en cuando, el engagement. Entonces, yo paso de definir engagement. Lo que sí que está claro es que muchas veces, cuando hablamos de engagement, hablamos de niveles, niveles de inversión, niveles de implicación. Tenemos la implicación más superficial, tenemos la implicación de los superfans. Entonces, el contenido de marca, muchas veces es muy difícil que el mismo contenido satisfaga a todos los niveles. Muchas veces, o tengo que pensar en contenidos diferentes, o tengo que pensar en un contenido lo suficientemente compartimentable como para que pueda satisfacer de manera separada a diferentes tipos de audiencia. Para recuperar el ejemplo del replay, que es uno de los que me gustan más a mí, los fans de los deportes tenían satisfecha su necesidad de contenido a través de todo lo que tenía que ver con el partido de fútbol que organizó el Gatorade. Pero la gente que al deporte le importaba un pepino, tenía otras posibilidades. Por ejemplo, en un momento determinado, la campaña de Gatorade, por si no estamos muy ubicados, básicamente cogían gente que había jugado a fútbol americano en la universidad y volvían a hacer que jugaran como 15 años después, cuando ya habían perdido toda su forma física. Entonces, les volvían a entrenar para que volvieran a jugar un partido. Una de las cosas que hicieron, por ejemplo, fue volver a entrenar el equipo de cheerleaders. Entonces, a mí me importa un bledo el fútbol americano, pero me lo paso a teta viendo cómo entrenan mamás de familia de 40 años como volver a coger los pompones. A mí me importa un bledo el fútbol americano de las cheerleaders, pero en cambio yo soy un tío que le interesa estar en forma y hay un artículo en el Men's Health de cuatro páginas donde Gatorade me explica cómo ponerse en forma, es decir, diferentes tipos de contenido para diferentes audiencias. En el caso de Gatorade, además, integradas bajo un mismo paraguas, con lo que ya es como el triple salto mortal. Y casi para terminar, una cosa que muchas veces también se tiende a olvidar. Si decimos que la gente está interesada en mi contenido, si pedimos que la gente se implique con mi contenido, si pedimos que la gente incluso pague potencialmente por mi contenido, eso es un esfuerzo. Y tenemos que dar valor, tenemos que satisfacer ese esfuerzo, tenemos que recompensar el esfuerzo que la gente hace. Porque si no, básicamente pasan dos cosas. O frustramos al personal, gente que ha invertido mucho tiempo de su vida siguiéndonos y consumiendo nuestros contenidos y que lo tratamos igual que cualquier otro, y eso genera frustración o rabia. O ya para eso, pues entramos en la lógica directamente de una campaña convencional, donde directamente nos dirigimos a todo el mundo y después nos vamos a otra cosa y ya está. Si queremos aportar valor y si queremos recoger ese valor, tenemos que recompensar el esfuerzo de la gente. Y recompensarlo adecuadamente. El branded content muchas veces lo recompensa dando este tipo de valor. El branded content es útil cuando, por ejemplo, sirve para que como audiencia yo me identifique como parte de una comunidad. Si yo, pues soy un fan de Star Trek, pues el contenido que pueda crear Paramount para promocionar la película es un contenido que me une a mi comunidad de fans y me identifico como Trekkie y, digamos, estrecho lazos, por decirlo ahora, con mi comunidad. O la define en sí misma, es decir, yo me identifico como fan de este contenido y todas las personas que se identifican como fan de este contenido resulta que acaban teniendo cosas en común. Y muchas veces acaban creando comunidades por su cuenta. O me aporta algo exclusivo o diferente que me hace destacar dentro de mi comunidad. Yo sé una cosa que tú no sabes. Yo tengo acceso a una cosa a la que tú no tienes acceso. Este tipo de valor es la recompensa del esfuerzo. El tío que se ha estado tragando minutos y minutos y minutos de mis vídeos, el tío que se ha leído todos los artículos, el tío que ha ido a visitar todas mis webs, el tío que se ha hecho fan en Facebook y en Twitter, este tío tiene que ser recompensado de alguna manera. Este señor de aquí, se le llama Douglas Raskoff, en su momento definió ese tipo de recompensa como lo que él llamó moneda social. En la moneda social la definió de una manera muy chula aquí cuando decía que básicamente es aquello que hace que nosotros tengamos valor en nuestro entorno. En este caso, por ejemplo, decía, pues un tío que es invitado a todas las fiestas porque ahí donde va es el árbol de la fiesta. Es un tío que es simpático, agradable, explica chistes. Entonces, eso le da valor y hace que sea invitado a las fiestas. Es decir, la moneda social lo que hace es ayudarnos a conectar con las personas. Las marcas deberían aspirar a proveer de moneda social a la gente. Es decir, ser aquello que compartimos para fomentar encuentros con las personas. Ser, a veces se llama el lubricante social, o el lubricante para las conexiones de las personas. Y eso es dar valor y eso es el servicio de la marca. Esta frase me encanta porque yo creo que lo define todo. Es decir, la cuestión no es, o sea, ¿cuánta gente es fan de una marca de verdad? Más bien son frikis. Es decir, si pensamos en lo que es un fan de verdad de una marca, es un tío bastante obsesivo y seguramente sale poco de casa y no se hacía mucho. Entonces, las marcas no deberían aspirar a tener fans entendidos como individuos obsesivos encerrados en su casa. Deberían aspirar a ser un elemento que uniera a las personas y que generara vínculos, porque ahí es donde nosotros como especie funcionamos, cuando generamos vínculos. Y todo lo que nos ayuda a generar vínculos nos da valor. Y estamos dispuestos a pagar por ello, porque valoramos mucho el hecho de poder conectar con otras personas. Para recuperar el caso de Old Spice, Old Spice juega con la moneda social en dos niveles diferentes. A veces la crea, por ejemplo, la primera campaña la creó. Es decir, todo lo que fue el personaje, las frases y tal, formaron parte de lo que es el día a día de mucha gente. Fue un lubricante social para muchas conversaciones, la gente lo reinterpretó, lo remixeó, lo parodió, lo usó de muchas maneras diferentes. O a veces, que es más fácil pero más práctico, usó moneda social ya existente, cuando, por ejemplo, hizo este pequeño juego para conmemorar, digamos, el fin del mundo con el final del calendario maya. Entonces, una cosa que ya existía, una moneda social que ya existía, que era el teórico fin del mundo, la marca lo aprovechó para crear un contenido. Son dos maneras diferentes de funcionar, muchas marcas usan las dos. Cuando tú creas un contenido es más difícil y tienes que apostar mucho más, por todo lo que hemos visto antes, mucho más valor, mucho más diseño, mucho más curro. Cuando estás aprovechando algo que ya está en el ambiente, es más fácil porque, de alguna manera, la audiencia ya la tienes creada. Es toda la gente que está hablando de ese tema. La cuestión es cómo los identifico, cómo los llevo hacia marca. Hay muchas maneras de hacer esto, hay muchos tipos de valor, hay muchas maneras de definir moneda social. Seguramente todos podemos pensar en una. Es igual, la cuestión es aportar valor. ¿Qué puedo hacer yo como marca para aportar algo a la gente que va a hacer muy bien? No me voy a enrollar con esto porque, de hecho, los amigos de Atman van a hablar mucho más que yo y mucho mejor de esto, pero en el diseño mismo del branded content tiene que estar la distribución de ese contenido. Es decir, forma parte del diseño, forma parte del mismo criterio a la hora de valorar si algo puede ser un buen branded content o no. Este contenido puede generar interés por sí mismo, puede ser distribuido de una manera, digamos, lo natural o puede tener que estar empujando como un desgraciado. Y esto nos llevaría a una discusión muy larga sobre el mundo de los virales, pero simplemente para hacer corto una cosa mucho más larga. Los virales tienen tendencia, salen de la misma lógica que los más media. Es decir, yo creo un contenido que impacta a mucha gente. Lo interesante es que el branded content no aspira a ser un viral, no debería ser un viral. El branded content no debería llegar a todo el mundo y después a otra cosa mariposa. Debería justamente identificar a aquellas personas interesadas, darles valor, cuidarlas mucho más. Es mucho más cualitativo, le damos así, pero al mismo tiempo genera un retorno mucho más apreciable que algo que tiene muchos likes en Facebook y después la gente hace otro tipo de cosas. Esto, por ejemplo, es una manera de saber, sí, sé que me estoy pasando, sé que me estoy pasando. Una manera de saber hasta qué punto ese contenido puede ser interesante o no es pasar el test del blogger. Es decir, las personas que hayan tenido que lidiar con bloggers van a seguramente identificar muchas veces esto. Es decir, el blogger es un individuo que o le das dinero o le das algo que le interese. Punto. No hay más. Entonces, eso que le interesa básicamente es cuidar a su audiencia. Oye, yo tengo unas personas que las tengo que cuidar porque son los que me dan dinero y me dan estatus. Lo que tú me estás aportando, ¿me está ayudando a reforzar mi condición de blogger chulo? ¿Está ayudando a que mi audiencia se reconozca y se haga más fuerte? ¿Está dándole algún valor a todo esto o es simplemente una cosa que tú has creado y que quieres empujar? Si la quieres empujar, la pagas. Este test es un test muy exigente, pero es un test muy útil a la hora de pensar si nuestro contenido puede ser naturalmente distribuido. Y la última, esta probablemente no es muy obvia, pero yo creo que es importante. Cuando el branded content está fuera del control de las marcas, es muy difícil que genere un retorno claro. Si todo mi contenido está alojado fuera, si yo no tengo control sobre eso, si yo no puedo gestionarlo, si yo dependo de otros para que el contenido se mueva y tenga una audiencia, estoy en una situación muy frágil. Porque básicamente dependo de otros en lugar de depender de mí y de mi contenido. Todo esto de aquí lo que tiene en común es que todos son contenedores de contenido, valga la redundancia, de cada una de las marcas. Y ahí está, ahí está el valor y ahí está el contenido. No está repartido por lugares extraños, no depende de cuánta inversión publicitaria tengo, depende de lo que yo hago, lo pongo para que la audiencia pueda encontrarlo y pueda disfrutarlo. El riesgo está en cerrarse, es decir, muchas veces hay contenido de marca muy chulo, pero que está cerrado. Tienes que ser miembro de este club para poder disfrutar de esto. Es una manera, pero es una manera que suele ser complicada, porque lo que hace es reducir mucho el tamaño de la audiencia. Creo que la cuestión no es tanto tener el contenido cerrado, sino tener el contenido ubicado en lugares donde nosotros gestionamos y controlamos ese contenido. Y así va a ser la manera de llegar a tener ese maldito ROI. Es decir, el branded content exige pasta, exige tiempo, exige dedicación, exige gente bastante buena trabajando durante mucho tiempo para ello. No tiene ningún sentido todo esto si las marcas no recuperan de alguna manera todo ese esfuerzo. Porque si no hacemos todo esto y no generamos un ROI como Dios manda, entonces sí que vamos a ser the new blood, sí que vamos a ser algo que va a alegar y se va a ir, porque no aporta valor. El branded content puede y debe aportar valor y creo que lo he repetido tantas veces que voy a dejar de decirlo ya. Nada, simplemente muchas gracias. Gracias. Gracias.